hola amigos y amigas les saluda la doctora elisa benúñez campos tu médico amiga médico ginec obstetra hoy estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes en este canal suscríbase si aún no lo han hecho dando clic en el botón rojo de abajo y activando la campanita para que youtube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo y no te pierdas de ninguno regálame un me gusta comparte el vídeo con tus amigos y por supuesto sígueme en mis redes sociales de facebook instagram y tiktok arroba tu médico amiga hoy trataré de un tema de mucha importancia para las mujeres adultas ellas preocupadas por su estado de salud preguntan cómo evitar la osteoporosis la osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por la disminución de la densidad ósea que conlleva al debilitamiento del hueso normal frente a las fracturas oa los traumatismos generalmente se presenta en las personas mayores de 70 años también debemos recordar que el proceso de disminución de la masa ósea se inicia a los 20 años que conlleva a la fragilidad ósea y riesgo de fractura para evitar la osteoporosis se pueden tomar varias medidas entre ellas tenemos una alimentación sana y equilibrada una alimentación rica en calcio el calcio se encuentra en los lácteos se encuentra en los frutos secos en el pescado también debe administrarse el calcio como suplemento para complementar nuestra alimentación el calcio como suplemento muchas veces viene asociado a la vitamina d el calcio y la vitamina d van a ayudarnos a mantener los huesos sanos libres de riesgo de fractura por lo que es muy importante que lo tomes muchos autores recomiendan que para obtener una dosis normal de vitamina d basta con exponerse al sol 30 minutos al día pero también se puede tomar en forma de suplementos es importante que la persona adulta haga ejercicio físico aeróbicos natación van a ayudar a evitar la osteoporosis y los riesgos de fracturas debemos evitar las caídas es muy importante la dieta una dieta sana y equilibrada nos va a evitar muchas complicaciones con los huesos esto ha sido todo por hoy gracias por estar aquí espero les haya gustado dejen en comentarios los temas que les gustaría que hiciera en los siguientes vídeos regálame un me gusta comparte el vídeo con tus amigos y por supuesto sígueme en mis redes sociales de facebook instagram y tiktok arroba tu médico amiga muchas gracias hasta pronto